Hola mundo, somos Anonymous. Estados Unidos, ofrece un millón de dólares, a quien otorgue información que lleve a la captura del hijo de Osama Bin Laden. Este joven, tiene el nombre de Hamza, el cual tiene alrededor de 30 años, es líder de la organización militante islamista, misma que fue creada por su padre, y según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hamza ha difundido mensajes de audio y video en internet, en los que llama a sus seguidores, a lanzar atentados contra Estados Unidos, y sus aliados occidentales. El joven Hamza Bin Laden, fue puesto en la lista de terrorismo global de Estados Unidos, desde hace dos años, al igual que su medio hermano, Saad Bin Laden. Un análisis de información, y videos encontrados en una computadora de Osama Bin Laden, indican que posiblemente, pasó varios años junto a su madre en Irán. Sin embargo, otras fuentes sugieren que pudo haber vivido en Pakistán, Afganistán o Siria. Fue visto por última vez en 2017, donde tras un video de al menos 20 minutos, declaraba que se vengaría por la muerte de su padre. Y dejando en claro, que él había tomado el lugar que tuvo su padre como líder terrorista. Esperanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!